Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Del respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empatarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me bañas por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero Hoy, que tu amor es la única cosa que yo tengo Hoy, si me fui de tu lado es porque no voy a perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Entonces, ¿entonces qué, mi amor? ¿Me esperas? Pero antes déjame decirte que te quiero hoy Que tu amor es la única cosa que yo tengo hoy Si me fui de tu lado es porque no voy a perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú me necesitas